Ambos nominados, pero solo uno podrá volver a vestir el color de su pasión. ¡Con puntaje perfecto! ¡Retorna a su equipo el capitán! ¡Ricky, ya estás en banca analizando la competencia, viendo a qué gladiador vas a desafiar! Sí, la verdad que desde el primer momento que vestí la polera me pasó por la cabeza retar a una persona y no tuve que pensar nada. ¿Ya tienes el nombre? Claro, ya tengo el nombre de quien no suda la polera, de quien sigue dormido en calle 7. Y a prepararme y a aprovechar. ¿Cómo estás viendo estos días en banca tu rendimiento, por ejemplo? ¿Estás analizando que vas superándose o estás igual? Sí, la verdad que estoy tranquilo. Creo que estar en banca medio que te baja los decibeles, te tranquiliza. Y por sobre todo pensar en frío, que es lo que tengo que hacer para poder recuperar mi polera. ¿Y estás viendo cómo se está desarrollando tu equipo ahora desde otro punto? Sí, la verdad que estar en banca es como ver de otro punto porque ves de espalda todo lo que pasa y te pone a pensar y analizar qué hacer. ¿Has visto algunas falencias? Sí, la verdad en este caso del gladiador que voy a retar es muy débil, se nota lengua, no ha demostrado que quiere estar acá, no ha sobresalido de ninguna competencia creo yo y por eso he decidido retarlo a él. ¿Tiene miedo tal vez de ser desafiado por tu persona? Tal vez se imagina, creo que por lógica él se va a imaginar de que lo voy a retar y va a ser muy pronto. ¿Pronto? Sí, muy pronto creo que... ¿Está esperando Ricky? No estoy esperando nada, estoy esperando recuperarme, estar 100%, que va a ser muy rápido esto. Por ejemplo, Jordi y Cris están hablando bastante de tu persona. Como siempre dijimos, Ricky se escudaba detrás de otros gladiadores, quería hacer alianza, pero no le salió, ¿no? Lo de Cris no me preocupa nada porque él está en banca como yo, así que Jordi siempre fue un hablador. Me alegra que Diego le demostró a Ricky que no hay que decir estoy entrenando, estoy entrenando, hay que demostrarlo lo que uno entrena. Pero no me afecta para nada lo que hablen ellos. ¿Qué quieres decir a estos dos gladiadores? Nada, que me voy a recuperar, que voy a salir de esta y voy a tener mi revancha por sobre todas las cosas. ¿Vuelve Ricky a la competencia? Claro que sí, vuelvo y con todas las pilas y imparable. Entonces Jordi y Cris que te esperen. ¿Cuál amarillo? Y Jordi en especial porque Cris ya no compite, o sea, ya no tiene posibilidades de retornar a su equipo, al menos que pase algo. Así que Jordi, tranquilo que me estoy preparando y voy a oler con todo.